Las agresiones sexuales con sumisión química de las víctimas suponen ya casi el 21% de los casos. La principal sustancia utilizada en estas agresiones es el alcohol, si bien se emplean también otras como la escopolamina, más conocida como burundanga, que es muy difícil de detectar porque su rastro desaparece de forma muy rápida en el organismo. Ahora, este equipo de la Universitat Politècnica de València y el CiberBBN, en colaboración con el Instituto BAM de Berlín, ha desarrollado un nuevo test que permite detectarla en apenas 15 minutos, bien en una muestra de saliva bien diluida en cualquier bebida. Consiste en una tira que lleva soportado un nanosensor basado en nanopartículas de sílice que tiene un colorante encapsulado y se soporta en unas tiras que en 15 minutos detecta la presencia de burundanga, mediante la liberación de ese colorante por la interacción de la droga específicamente con la puerta molecular. Este test destaca además por su facilidad de uso. Es muy similar al test de coronavirus actual. Tomamos la tira que ya tendría el nanosensor absorbido o depositado, se introduce en la muestra de saliva y se eluye durante 15 minutos. Posteriormente se toma una foto con el móvil y mediante medida de fluorescencia se puede saber si la víctima ha sido o no objeto de sumisión química. El test ideado por el equipo de investigadores españoles y alemanes permite detectar también droga caníbal y podría ampliarse su uso para sustancias como la ketamina, el GHB o el flunitracepam, entre otras. Su trabajo ha sido publicado en la revista científica Nanoscale.